Bueno, y a las ocho y diez de la mañana, ahora vamos con noticias nacionales, porque continúan las operaciones militares por parte del ejército en el departamento del Cauca. En las últimas horas, se han registrado combates contra las disidencias de las FARC. José David, ¿a quién tenemos en línea? Cristian, oyentes, buenos días. Pues mire, lamentablemente se han registrado varios ataques contra la fuerza pública. La Policía Nacional también ha sido blanco de esos ataques. Desafortunadamente, en el departamento del Cauca, fue asesinado un policía, y según el reporte del general William René Salamanca, hay por lo menos ocho uniformados heridos más. Pero vamos a hablar también de esas operaciones militares también que se están adelantando por parte del ejército nacional, Cristian, porque también se han registrado combates con las disidencias de las FARC. Por eso, saludamos al general Erick Rodríguez, él es comandante del comando conjunto número dos, allí en el departamento del Cauca. General, gracias por estar en W Radio, y bueno, general, sigue esta andanada de escaladas terroristas por parte de las disidencias de las FARC. De hecho, Cali fue víctima esta semana, al parecer fueron las disidencias. ¿Qué información se tiene sobre ese atentado y cómo avanzan esas operaciones militares por parte de ustedes? José David, muy buenos días, muy buenos días a toda la distinguida audiencia y a la mesa de trabajo, a María Camila y a Cristian. José David, efectivamente, pues durante las últimas 36 horas se han estado registrando un incremento de hechos de terrorismo adelantados por el Estado Mayor Central de las FARC. Estos hechos de terrorismo, pues, son una retaliación a las operaciones ofensivas que se han venido adelantando desde el 20 de marzo, fecha en que todos sabemos que se suspendió el cese al fuego. Y es que esta estructura del Estado Mayor Central, durante el último año del 2023, pues, lo que ha estado haciendo es incrementando el reclutamiento de menores, de niños, de indígenas, sobre todo en el departamento del Cauca. Y a su vez, fortaleciendo su mecanismo de control social sobre la población rural, principalmente en aquellas áreas donde se encuentran los enclaves cocaleros y también los cultivos de marihuana. Yo creo, José David, que tú recuerdas el año anterior, un mes faltando, antes de que se firmara el cese con el Estado Mayor Central, esta estructura de criminales dementes, porque no tienen otro apelativo. sometieron al departamento del Valle del Cauca a un atentado terrorista prácticamente al día. Un lanzamiento de granada en un sitio, un carro bomba en Tisba que asesinó a una profesora, el homicidio de unos policías que estaban en un punto de control. Es lo que produce esta estructura y esa violencia la genera, pues, por una parte, para presionar al gobierno nacional y el control social que hacen en el territorio no tiene otro objetivo que proteger la economía ilícita del narcotráfico. Este año, una vez se rompió el cese, pues, iniciamos muy a las 12 de la noche a adelantar una ofensiva que ha dado unos resultados importantes en contra de las estructuras. Esto impidió que durante los primeros 15 días ellos pudieran concretar sus intenciones de actos terroristas en la región, pues, poco a poco los hemos visto que han empezado, han iniciado a ejecutarlos en el departamento. Sin embargo, hay una mayor coordinación entre las fuerzas, ejército, policía nacional, también nuestra fiscalía. Ha habido una reacción muy buena, se han impedido muchos hechos y además de esa tarea preventiva para proteger a la población civil, hemos venido adelantando las operaciones ofensivas, pues, también para neutralizar estas estructuras. General, puntualmente, sabemos el esfuerzo y todo lo que está haciendo el ejército nacional para contrarrestar estos ataques, para evitar todo este tema de las rutas del narcotráfico y demás. Pero puntualmente le pregunto, desde que las disidencias, no necesariamente la estructura del departamento del Cauca, pero desde que están en la mesa de negociaciones, ¿se han fortalecido? Por ejemplo, ¿en el departamento del Cauca se han fortalecido, se han reagrupado y se han fortalecido? Sí, 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 como lo dije anteriormente, mira, en el departamento del Cauca hay cerca de 59 mil hectáreas de coca sembradas. En el departamento del Cauca, donde están esas hectáreas de coca, existen al menos seis enclaves cocaleros, que son áreas donde el cultivo es extensivo y el monto de la producción permite una pseudoindustrialización de la producción. Estas son áreas de altísimo valor para la estructura, las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC. Cuando se generan estas áreas, esas estructuras ingresan al territorio que siempre son territorios alejados, desconectados del centro del país, con poca infraestructura vial que les permita la conexión a esa población. Entonces, son áreas ideales para que ellos se enquisten. Una vez que están enquistados allí, lo primero que hacen es apoderarse del negocio del narcotráfico. Son los únicos compradores de la hoja de coca de los campesinos y establecen una relación comercial con esos cocaleros. Pero en esa relación comercial, quienes llevan la posición dominante es la estructura. Una vez la estructura lleva la posición dominante, pues ejerce un control social sobre la población. Ejerce un control social que hace que estas poblaciones sean sus primeras o principales fuentes de niños para el reclutamiento, para criminalizarlos. Un control social a través del cual cooptan las organizaciones sociales locales, cooptan las juntas de acción comunal bajo presión o por elección de ellos mismos o imponen a quien debe quedar de presidentes de las juntas de acción comunal. Y es allí, en esas áreas cocaleras, donde encontramos, en las únicas partes del país, las juntas de acción comunal carnetizan a sus campesinos. Pero en realidad, quien está detrás de eso es la organización. Porque ellos, a través de esa carnetización, controlan el desplazamiento de los campesinos. Les dicen cuándo pueden ir a los pueblos a comprar, cuándo no pueden comprar. En ese sentido, el control social han venido creciendo y se han, basados en ese control social, han crecido muchísimo más durante el año 2023 por el impacto que han generado en los menores. Han reclutado una gran cantidad de niños. General, en efecto, lo que usted nos dice, pues, es preocupante. Y ahora, pues, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Antes de esta entrevista que estamos teniendo con usted, estábamos hablando con el jefe negociador por parte del Gobierno Nacional en las negociaciones con estas disidencias. Y, en efecto, nos comentaba que en el acuerdo que se logró el día de ayer, que fue primicia acá en W Radio, pues, los negociadores del Cauca y Arauca, las disidencias, no se presentaron. En este caso, él decía que hay que generar un proceso diferente con el negociador o con las disidencias que hay en el Cauca. Pero le pregunto yo, usted, desde su punto de vista, que está a cargo de toda esta parte de enfrentarlos, ¿cree que eso es posible? ¿Si hay alguna posibilidad de que eso ocurra? ¿O el enfrentamiento está tan desbordado, el tema de violencia está tan desbordado, que pensar hoy en llegar a un acuerdo con las disidencias en el Cauca es prácticamente imposible? José David, el considerar desde el punto de vista político la posibilidad de una negociación o una negociación con determinada estructura criminal no me corresponde a mí. Le corresponde a los negociadores acreditados debidamente por el Gobierno. Como soldado del Ejército Nacional, lo que me corresponde a mí y nos corresponde a todos los hombres del Comando Conjunto del Sur-Occidente es el cumplimiento de la Constitución, llevar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las regiones, proteger la población civil y atacar a los grupos armados organizados que no se sometan o que no negocien con el Gobierno Nacional. General, pero en el Cauca tenemos aparte del Estado Mayor Central, pues tenemos a la segunda Marquetalia con la que también se habla ya de una posible negociación. De hecho, ayer revelábamos que Allende es el cabecilla que manda, digamos, en Cauca y Nariño y se tiene conocimiento que han exportado por lo menos más de 20 toneladas de cocaína general. ¿Cómo está el tema ahora con la segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc? Que es la otra disidencia que no se acogió a ese proceso de paz y es la de Iván Márquez. ¿Cómo está ese tema allí en el Cauca y Nariño con esta disidencia? ¿Por dónde están delinquiendo? ¿Qué rutas están utilizando, señor general? Bueno, en el departamento de Cauca y Nariño hay una disputa territorial, sobre todo en los municipios del norte del departamento de Nariño, una disputa por el control de la población entre el ELN y Segunda Marquetalia y en contra del Estado Mayor Central. Igualmente, esta confrontación se expande a los municipios del departamento del Cauca. Y el eje geográfico que sigue la construcción es precisamente el eje de los cultivos de coca, lo que es la cordillera occidental y las rutas de acceso al litoral pacífico, porque en la cordillera occidental están los centros de producción, los cultivos, pero las rutas están los ríos que son los afluentes del litoral. No solo se están disputando esas áreas cocaleras, también las zonas mineras para controlar la población y obtener el recurso tan importante que eso les provee. Durante las últimas semanas, en las operaciones ofensivas que han estado realizando las unidades del Comando Conjunto de Suroccidente y también el Comando de Operaciones Especiales del Comando General de las Fuerzas Militares, se han obtenido importantes resultados. Es así como han habido dos combates significativos en contra de estructuras de la Segunda Marquetalia. Uno fue el 28 de marzo en Argelia, en el que hubo cinco muertes en desarrollo de operaciones militares contra la estructura de Omer Cortés. Estas muertes eran combatientes, miembros de esa estructura, cayeron en combate con su armamento, pero dos días después, el cabecilla de esa estructura, que había sido nominado también para ser parte de la negociación a la villa, fue capturado en el hospital de Popayán, recuperándose de las heridas recibidas en ese combate. Sí, posteriormente, el día 2 de abril, en un combate en el municipio de Mosquera, también hubo nueve bajas de la Segunda Marquetalia, se incautó una gran cantidad de armamento en ese sitio, eso fue una operación del Comando de Operaciones Especiales del Comando General, de manera tal que a la Segunda Marquetalia se le ha afectado de manera muy importante durante el último mes en la región. General Eric Rodríguez, comandante del Comando Específico del Cauca, Comando Conjunto Número 2 del Cauca, General, gracias por estar en W Radio para darnos ese panorama de lo que está ocurriendo en Nariño y Cauca. Gracias, General. Y ya, María Camila, para finalizar, recordemos que en las últimas horas ya fue identificado el patrullero que lamentablemente murió y fue asesinado por las disidencias de las FARC allí en Cauca. Se trata del patrullero Emerson Andrés Serrano Sánchez, quien fue asesinado por las disidencias de las FARC. En las próximas horas, María Camila, rápidamente, para finalizar, el general Eric Rodríguez, que ustedes tienen aquí al aire, se va a reunir allí con la cúpula militar en el departamento del Cauca y se espera que se adelante un Consejo de Seguridad al que muy seguramente va a ir también el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. General Eric Rodríguez, gracias por estar en W Radio.